Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 8 de enero del 2024 Caribeña noche Y el número ganador es Uno Tres Dos Cero Sinuano Noche Y el número ganador es Dos Siete Cero ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación otros resultados. Adiós. 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 Adiós.